Lectura del libro de Isaías Escuchen, habitantes de las islas, atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas maternas pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha punzante, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo decía, en vano me he cansado, por nada e inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre materno me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios fue mi fuerza. No basta que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído, y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi fortaleza eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno, ya me apoyaba en ti. En el seno, tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Hasta hoy, relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio, diciendo, En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, Algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿A dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Paz y bien. Jesús nos sigue amando a pesar de nuestras traiciones. Seguimos acercándonos cada vez más al trigo pascual, donde vamos viendo y conociendo cada personaje e identificándonos con ellos. En esta ocasión tenemos a dos discípulos que traicionaron a Jesús. Uno que lo había pensado Judas y otro que nunca lo había pensado que era Pedro. Pero ambos lo traicionaron. En realidad, todo pecado es una traición. Lo dice muy bien San Basilio. El pecado consiste en el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios, de las facultades que nos ha dado para hacer el bien. Y no solo es un acto de traición contra Dios, sino contra nosotros mismos. Ahora, tenemos dos discípulos que fueron escogidos por Jesús. Estuvieron con él testigos de su amor, de sus milagros. Quienes recibieron sus enseñanzas, sus palabras. Pero al final lo traicionaron. De diferentes maneras. Jesús, por su parte, con Judas, siempre le hizo ver su amor. Su amor hasta el último. El gesto de darle un trozo de pan mojado era un signo de una amistad íntima. Tampoco lo denuncia públicamente a pesar que le preguntan. Sino que espera que recapacite. Hasta cuando Judas lo entrega, lo trata como un amigo. Pero a pesar de ello, Judas lo traiciona. Jesús trata de conquistar por amor. Y sigue confiando en nosotros hasta el final. Nos trata de amigos para que sea su amor que nos mueva a no traicionarlo. Porque, a pesar de ello, siempre él se mantiene fiel, aunque seamos infieles. Por otro lado, tenemos a Pedro. Que va a creer que amar a Jesús depende de la buena voluntad, de la emoción, del entusiasmo, de la efusión del momento. Y Jesús le hace ver que no es así. Que no basta la buena voluntad. Después Pedro se dará cuenta de ello. Que necesita de la gracia, de la fuerza de Dios. La fuerza del Espíritu Santo. Jesús también siguió mostrando su amor a Pedro. Y al final, Pedro, a diferencia de Judas, se vuelve a Jesús porque había descubierto en Jesús un amor incondicional. Oremos, Virgen María, ayúdame a descubrir el amor fiel de Jesucristo a pesar que yo lo traicione. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo. Que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas. Que tengas un santo día.